El Ministerio de Capital Humano empezará un plan de optimización de recursos basado en dos etapas. Acá te contamos cuáles son y qué incluyen. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. El propio Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que va a tener dos etapas. Una primera etapa donde se van a ahorrar 8.300 millones de pesos y una segunda etapa donde se van a ahorrar unos 16.850 millones de pesos adicionales. En esta primera etapa de, repito, estos primeros 8.300 millones de pesos que vamos a ahorrar todos los argentinos, incluye la baja de 758 contratos. Hay otros 6.400 contratos que están en revisión. Se va a reducir 40% la flota de autos donde se van a ahorrar casi 1.000 millones de pesos. El Ministerio de Capital Humano va a recortar servicios e insumos por cerca de 500 millones de pesos. Se van a recortar o se van a dar de baja todos los celulares de cada una de las secretarías, que esto va a representar 217 millones de pesos adicionales. Y en una segunda etapa de que se van a seguir recortando hasta llegar a un recorte total para 2024 de 25.150 millones de pesos, va a haber un recorte en bienes de consumo y servicios equivalente a, como les decía, 16.850 millones de pesos, optimizando contrataciones y compras diversas que venía haciendo el Ministerio. Si te gustó el video no olvides dejar un like y suscríbete a nuestro canal.